Abusó de una mujer en el subte, la tocó concretamente y tuvo sentencia. Dos años, y estamos en vivo con este tema. Maxi Real con las primeras repercusiones, incluso en el ámbito, en el espacio donde esto se generó oportunamente. ¿Hay repercusiones? El 18 de abril del 2016, cerca de las 3 y 20 de la tarde, una persona descendió aquí en la estación Constitución, en la del 8, se acercó a una mujer, le tocó la zona de los glúteos y fue un escándalo, una situación que fue advertida por un empleado de seguridad de la empresa de trenes aquí, hubo un proceso judicial en marcha, una investigación, los jueces Javier Anzuategui, Luis María Rizzi y Carlos Alberto Rengel Mirat consideraron que se trató de un abuso sexual simple y señalaron que el tocamiento contenía un indiscutible significado de aproximación sexual. Es por eso que este hombre, por tocarle la cola a la mujer, va a estar más de dos años preso. Han dicho los jueces que la conducta es abusiva, no por su significado de dirección sexual, sino porque se ejerce prescindiendo de la voluntad de la mujer, reduciéndola a simple objeto del tocamiento y en eso consiste el abuso. Eso, reiteramos, por tocarle la cola a una mujer va a estar este hombre que actuó de esta manera en abril pasado, más de dos años preso. Vamos a estar con todas las repercusiones aquí, qué piensa la gente y las mujeres sobre todo en el lugar donde ocurrió el hecho. Gracias, Max. Gracias. Gracias. Gracias.